Luego de tres años sin actividad, la planta se reactivó para ensacar las producciones destinadas a la canasta básica. Durante la actual etapa, el central Ciudad Caracas muele ininterrumpidamente para proveer de azúcar a esta área donde se procesan diariamente hasta 200 toneladas. En consecuencia, con la eficacia industrial, también aquí tienen previsto el incremento de la capacidad operativa, cuestión que constató la miembro del Comité Central del Partido y su secretaria en la provincia, Marí de Fernández López. El segundo embudo se está estabilizando ya, ya tenemos instrumentación y control que lo ha perfeccionado, entonces lo único que falta es quizás unas esteras que nos faltan, pero eso con una semana o dos debe salir ya. Por su parte, la industria tiene pendientes unas 4.600 toneladas que no ha logrado cumplir en la actual molienda. La materia prima fundamentalmente es de Caracas y una vinculación que tenemos con 5 de septiembre de 104.000 toneladas de caña, que hoy ya tenemos más de 50.000 molidas de central. El rendimiento se ha ido recuperando, hoy reportamos rendimiento de 10 en el día, así que el central ha ido aumentando su eficiencia. La decisión es, aunque alargamos la zafra, nos da tiempo al 30 de abril cumplir el plan de azúcar. Hoy estamos enfrascados en que reactivamos el plan de sacar el azúcar, producto de la necesidad que tenemos con la canasta básica, un lugar que hacía tres años que no funcionaba. Ciudad Caracas es uno de los tres centrales cienfuegueros que desafían los contratiempos de una zafra compleja, por lo que recuperar esta planta y seguir moliendo son acciones imprescindibles para sustentar la entrega de este producto al pueblo. Mayelin del Sol, Notisur.